Ya se bajó otra más del barco. Amigas y amigos, la sobrina del monstruo político más asqueroso de este país acaba de decirle que no a Claudio X González. Y no solo eso, sino que expuso la paramaya, como dice el presidente, la simulación que está haciendo el llamado Frente Amplio por México, que básicamente sirve para darle promoción en lo que eligen. Si va a ser el amiguito Gustavo de Hoyos o si va a ser Santiago Krill, que ya sabemos quién va a ser, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, señoras y señores, Claudia Ruiz Maceu se sale de la batalla por ser la candidata del 2024 por el bloque opositor. No es la primera. Ya fue Vila, ya fue Germán Martínez, ya fue Lili Tellez, y ahora se les va Claudia Ruiz Maceu. Ya solo queda Beatriz Paredes y Xochitl Galvez en representación de las mujeres. Que Xochitl Galvez, por cierto, amigas y amigos, así como con Lili Tellez, le respondió a Claudia Ruiz Maceu. Y como por ahí dicen, ¿no? Como por ahí dice Noroña, los buenos deseos de la oposición siempre vienen desde el discurso de la hipocresía. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y cómo explicó Claudia Ruiz Maceu el momento en el que se despide de la carrera al 2024. Amigas y amigos, en octubre pasado levanté la mano para encabezar un frente ciudadano y multipartidista, amplio, plural e incluyente, que le dé una alternativa a la ciudadanía para cambiar el rumbo de México. Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Estoy segura que la visión incluyente y ciudadana que he impulsado tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso. Así lo dicen las diferentes encuestas. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación. En el método presentado veo... Ahí, amigas, amigos, lo he comentado. En donde señala que ya se va de la carrera al 2024. No se registró al proceso que, recordemos, que el lunes estuvieron desfilando todos y cada uno de los que querían. Y este próximo lunes es cuando ya iban a registrarse con todo y las firmas y todo este rollo que iban a realizar. Que, si no me equivoco, tenían hasta el 4 de julio, creo. Creo que era hasta el 4 de julio o el 3 de julio. Es decir, ya la próxima semana para juntar todas las firmas. Ojo, amigas y amigos. ¿Por qué cree usted? Le quiero preguntar. ¿Por qué cree usted que Claudia Ruiz se fue del 2024? ¿Por qué ya sabía que todo se trataba de una simulación y apenas abrió los ojos? ¿O será que también se dio cuenta de que no le iba a alcanzar como para ser la candidata y ni mucho menos para tener la simpatía de llegar a ser votada por los mexicanos? Se bajó del barco antes de verlo hundido porque es obvio que como el Titanic le va a pasar lo mismo a la oposición. Y le decía Xochitl Gálvez, comentó esto, mire, esto fue lo que le escribió. Estimada Claudia, sabes el respeto y aprecio que tengo por todo el trabajo que ha realizado a lo largo de tu carrera. La vida nos reunió en el Senado Mexicano y desde ahí hemos coincidido en esta lucha por México. Que tu defensa por el bienestar de las y los mexicanos siga dando buenos frutos, es lo que le escribe. Y esta es la razón, amigas y amigos, por la cual Claudia Reyn-Mansú dice adiós y exhibe a Claudio X González. Una respuesta pragmática para hacer frente a la pre-campaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluya a la mayoría ciudadana. A quienes decidan registrarse, les expreso mi respeto. A la ciudadanía, le hago un llamado a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy. Y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia. Mi agradecimiento a todas las personas que han creído en mí. A mi familia, pareja y amigos. A ver, bueno, a esta ahí la dejamos. Ya ahí son puros agradecimientos, puras cosas, ya saben, ¿no? Inflarse el ego. Pero bueno, mire, dijo algo muy importante la señora que está cuestionando el método de elección de la oposición. Bueno, ojo, está tratando de decir que el método de Claudio X es el mismo al de Morena. No, no es igual. No es ni poquito parecido, amigas y amigos. Aunque quieran hacerlo ver igual, porque, ojo, el Instituto Nacional Electoral e incluso el Tribunal tienen avalado el método de la 4T, de la alianza PT Verde y Morena, por el cual están escogiendo al coordinador de la transformación. Que no es lo mismo que está pasando para sacar al coordinador del Frente Amplio por México. Están pasando un proceso distinto. Mire, tan así que hasta Lili Tellez, bueno, los trabajadores de Lili Tellez, le escribieron 50 preguntas. 50 preguntas al método que ni siquiera de tener 50 reglas. Imagínate, 50 preguntas. Así, así de, de, de terrible está. No hay en lo absoluto transparencia, porque, volvemos a lo mismo, no lo compares, señora. Eso ya está, en la 4T está avalado, totalmente avalado, y no viola ya en una resolución por el INE que dijo, sí, va, está bien, tu proceso es bueno, tu proceso es legal, siempre y cuando, mira, no rompas estas reglas, todo está chido. Si las rompes, obviamente va a haber sanciones. Hasta la fecha, no hay sanción alguna, a pesar de que sus amigos, señora Claudia, ya han interpuesto decenas y decenas y decenas de quejas ante el Instituto Nacional Electoral por este mismo caso. Pero bueno, amigas y amigos, por lo pronto, le siguen dejando el camino solo a Xochitl Galvez, que, por cierto, están compartiendo muchísimo esta fotografía en la oposición para decir, miren, Xochitl Galvez si es pueblo, ¿no? A ver, miren, yo no pongo en duda, porque hay mucha gente que dice, no, 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 miren, es que están utilizando una foto fea para tratar de decir que la fealdad es sinónimo de pobreza o sinónimo de pueblo, que también es un estigma que viene en el chip racista-clasista dentro de este país, lamentablemente, que aún no se ha erradicado, pero que sí ha tenido cierto avance, ¿no? Digo, el México ya despertó, sobre todo los que representamos pueblo, los que no somos del color privilegiado, ¿no?, en este país. Y, amigas y amigos, se me hace curioso que los de la oposición sientan que hay representación del pueblo con Xochitl Galvez simplemente por su origen. A ver, no tiene nada malo salir adelante y ya tener dinero y venir del pueblo y ya tener mucho dinero. No tiene nada en lo absoluto de malo. Lo malo es que desde la posición sociopolítica en la cual actualmente, en la cual actualmente forma parte Xochitl Galvez, tienes la oportunidad y responsabilidad por tener ese puesto político y público de ver por el pueblo, cosa que hasta la fecha no ha hecho la señora Lilite. Lilite, ya la estoy confundiendo con su amigaza, la otra víbora, con Xochitl Galvez. Que no se nos olvide, amigas y amigos, que esta señora que estamos viendo aquí, dijo que les negó, le negó la educación a los indígenas, a palabras de ella. Y que no se olvide, que no se olvide lo que comentó. Es más, vamos a poner el video del momento donde durante la administración de Fox lo comentó. Los indígenas quieren vivir como están. ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? Bueno, hay el momento bochornoso de Xochitl Galvez. Si los indígenas quieren vivir como están. ¿Por qué les vas a llevar educación, puta? Que no se olvide, amigas y amigos, que Xochitl Galvez no representa al pueblo. Tener dinero y tener un puesto público, no quiere decir que tienes que ser lejano del pueblo. Esta señora está con la oligarquía. Fue una traicionera de clase, si es que sí llegó a tener un origen, un origen humilde, como tanto presumen en la oposición. Reunión Sasa, amigas y amigos que se llevaron ese día. Había personajes como Anaya, como Calderón, como Mid, como Salinas, los empresarios, Gerardo Fernández de Ceballos. Era su fiesta, la fiesta de Gerardo, perdón, de Fernández de Ceballos. Usted sacará sus propias conclusiones. Su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, pero sobre todo cuando comparte este video. Amigos, yo me despido. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.